en la casa del tornillo le damos valor a la tecnología es por ello que ponemos a tu disposición nuestras diferentes maneras de contactarnos puede ser por teléfono llamando a nuestro pvx 23 87 50 50 por whatsapp 54 17 60 0 8 por medio de nuestra plataforma virtual facebook twitter google plus link en utilizando nuestro chat online el cual encontrarás en nuestra página web www.casator.com donde un equipo de expertos están disponibles desde las 7 30 de la mañana para ayudarte con el requerimiento que necesitas te brindarán asesoría o puedes realizar tu pedido por este medio y lo mejor tú eliges la sucursal que te quede más cerca para recoger tu pedido ya que estamos en línea un saludo